Usuarios dicen que la Trevi no puede gesticular debido al exceso de botox. Tiene miedo de la expresalia que pueda hacer Gloria Trevi. Vemos una transformación física, su rostro se ve distinto. Gloria a Dios, Gloria a Dios que me tiene a mí con vida en este momento. Gloria Trevi se ha convertido en tendencia en el mundo del espectáculo y no precisamente debido a su gran trayectoria artística. Recientemente Gloria Trevi se estuvo dando un descanso de su gira por los Estados Unidos para celebrar en Puerto Rico lo que sería el cumpleaños número 17 de su hijo. Ella se encontraba muy feliz de estar al lado de su hijo menor Miguel Armando. Pero no caben dudas que en la mirada de Gloria Trevi hay algo completamente raro. Y evidentemente en las redes sociales no tardaron en hacerse eco de estas imágenes. Pues evidentemente todo el mundo se encargó de comentar que notaban algo raro. Y es que estuvo circulando una entrevista que recientemente le hicieron a la intérprete de 54 años. En donde muchos sostienen que en dicho video se le ve algo bastante particular en su mirada. Y que básicamente su rostro se ve irreconocible. De hecho se desconoce si el cambio que estuvo experimentando la cantante se debe a simplemente haber pasado por el quirófano o por algún tipo de producto. Incluso fue tanto la repercusión que tuvieron estas imágenes de Gloria Trevi que comenzaron de inmediato a circular muchos memes y comentarios a través de las redes sociales. Donde muchos comenzaron a bromear en torno a esta nueva imagen de esta cantante. Y en su mayoría estuvieron lamentando entonces que ella se hubiese retocado tanto la cara pues para muchos ella ya era completamente hermosa. Otros por otra parte se encargaron entonces de cuestionar a la cantante de cuál era su afán por verse eternamente joven. Y muchos pusieron en duda si acaso ella había pasado por el quirófano para hacerse algún tipo de retoque. Mientras que otros también se encargaron de afirmar que posiblemente era un error producto del maquillaje que le habían hecho. Incluso a través de las redes sociales una oculocentrista mexicana estuvo dando su opinión de forma médica. Y explicándole entonces a los usuarios lo que posiblemente le había sucedido a la cantante Gloria Trevi. Y es que según lo que menciona esta experta, la cantante de 54 años, aparentemente lo que habría hecho es operarse los párpados. Pero según el punto de vista profesional de esta experta, esta operación en particular no habría entonces arrojado buenos resultados. Y ahora entonces que te doy esta información con incluso opiniones médicas, cuéntame qué piensas al respecto de esta nueva imagen de Gloria Trevi. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.